el país oye qué es lo que van a hacer a saquearlo eso no es robo no es una corrupción un cobarde aqueroso búsqueme en integran y en youtube los comentarios del doctor fadur señores ya es innegable porque nadie puede negar que el licenciado ramfi domingo trujillo es una fuerza en el país ya hay tres fuerzas el pld el prm y ramfi trujillo hay gente que lo quiere desconocer pero lo que está a la vista no necesite espejuelos sino no podemos perder porque hay gente que quiere evitar la llegada de una persona joven que promete y que tiene la juventud y que tiene la mujer dominicana como simpatizante porque tiene un discurso demoledor lo que la gente quiere oír la gente ya está hartas de los candidatos tradicionales esta corrupción esta corruptela para ciegas esta impunidad este rotramiento a la justicia dominicana que no sirve para nada y que va manga por hombro asimismo hay locutores que dicen que no que eso no es cierto señores somos siete millones y medio de votantes de lo cual hay una atención de alrededor de un 28 a un 30 por ciento vamos a ponerle millón y medio que no votan quedan seis millones la unidad son 60 mil personas menores de 35 años en estas elecciones hay tres millones de personas las mujeres son más que los hombres en la república dominicana son 166 mil mujeres más que hombres en el exterior en eeuu y europa sobre todo españa y nueva york hay medio millón de votantes y ahí él tiene la gran simpatía rampe y trujillo igual que las redes sociales cada vez que se hace una encuesta en las redes sociales o gana rampe y trujillo o alfonso rodríguez los candidatos tradicionales no ganan incluso quien habla lo han puesto a competir y yo también he ganado de ganado a los candidatos tradicionales y rápido le gana y le gana alfonso rodríguez a leonés fernández a danilo a hipólito a vida ver a cariña todo el que ponen ahí tradicionalmente entonces con él va a haber que decidir porque aquí va a beber una segunda vuelta lo que pasa es que la junta central electoral con el castaño guzmán este que está vendido que yo no sé cómo lo tienen ahí quiere desconocer diciendo que rampe y trujillo es extranjero cuando él tiene un pasaporte dominicano desde que desde los cinco años y es un dominicano igual que todo el mundo tiene derecho trujillo a que que a nieto trujillo bueno la naturaleza te da los hermanos a veces uno no lo quiere así poner la naturaleza que uno va a hacer los amigos le coge uno ahora bien a trujillo aquí se ha satanizado demasiado que tuvo mucha sombra que tuvo mucha luz tuvo más sombra que luz muy bien eso es cierto pero tú y yo fue el único que pagó la deuda externa aquí que fue que sacó los haitianos como a fuerza de fuego y sangre en unión con el tenio benzán el tenio benzán le dijo a trujillo que le matar a su enemigo político de este lado a cambio de dominicanizar la frontera y así lo hicieron empezó el corte a las 6 de la tarde del 2 de noviembre de 1937 y terminó a las 36 horas murieron cerca de alrededor de 12 a 15 mil haitianos y le pagaron a medio centavo de dólar en general paulino lo pagó allá en haití pagaron como 600 mil dólares a los deudos pero porque quieren cerrarle camino a una persona tiene un discurso demoledor una persona que dice que va a incentivar el campo y el campo de un 20 por ciento de la población otro día había un 80 y el dice que lo voy a incentivar él dice que va de montelli tevi de un 18 a un 10 paulatinamente que va a pedir una mora de la deuda eterna ese es su discurso que le va a quitar los cuatro los ladrones del pld y yo estoy de acuerdo con él con él hay que contar aquí y voy con la vida de hay que contar con la vida de esos gente jóvenes que necesitan echar para adelante que este país eche para adelante necesitamos sangre nueva para ver si no y además yo no son políticas pero que viven de la política no es una persona que está tratando de enderezar el país este país por lo derrotero que va con este endeudamiento eterno que hay que frenarlo y esta inseguridad ciudadana que ya va a estar matando la gente en los carros ahí en el finito de la vega dos muertas mujeres del asiento y atrae en el baúl de carro un señor muerto y nadie sabe nada nadie sabe nada este vínculo que está demandando la mujer a pasear y es pensando en elegirse para beneficiar él y su partido y comprar gente pero no por el bien del país óigame si usted lo va a ir reuniéndose que comité político y el policía central para seguir delinquiendo entonces ramfito y yo le va a quitar el dinero lo vamos a meter preso como dice yo estoy de acuerdo porque hasta yo voy con él con el que gane que gana vamos a ver si gana vida de vamos porque nosotros necesitamos que este país ahora recobre algo que es espiritual e histórico que la vergüenza los soportes que nos da la sociedad era de sentamiento esta mariconería que tiene el pld esta impunidad que tiene este robo este de crédito esta maldita gasolina que no hay quien le mete el pico porque está 60 dólares barril hay que pagar 240 pesos por un galón de gasolina o no pero maldito vico que lo que tú estás haciendo es lo mismo la canata familiar es robando que están 32 mil pesos y entonces como quieren ellos perfecto entonces yo lo voy a decir una cosa aquí va a haber dos vueltas espero de nuevo que hacemos con 37 por ciento ellos ganan por los aliados pero los aliados que tienen son tres gente ya el prd de vigueva ya no tiene ni un 2% y el partido reformista ni un 2 esos son nati muertos eso no van para parte pero sin alianza oiga a miradé cogió un millón y medio de personas que ahora mismo representa 900 mil personas pero en una encuesta que le hicieron a rafael y trujillo rafael y trujillo está rayando cerca de un 20 por ciento actualmente y un 20 por ciento un millón doscientos mil y va creciendo porque lo quiere y si lo quiere que vamos a hacer no vamos a llorar porque para que esté en esto fatal y ahí es mejor que venga una persona que no prometa algo nuevo y bueno y que la juventud despierte y no se deje influenciar por esa música americana que insista a la droga y a la violencia sino que piense en su país que luche por su país eso lo que tenemos que hacer a no él no va porque no lo vamos a dejar pasar todo lo que lo vamos a matar está muy equivocado aquí no se sabe quién se va adelante y se va atrás de aquí van a matar a quién lo van a matar porque aquí eso vendrá vendrá como dice la canción de que hay gente que se tiene que haya de tiempo que no saben que están muertos y andan por ahí pero tienen que irse y la muerte no tiene edad ni tiene tampoco clase social ni tiene trabajo ni nada todo el mundo que se va se muere todo el mundo y yo quiero que ustedes sepan que lo que quiere hacer rápido y trujillo cuando se salió del partido del partido pdi sabrá sus razones porque se saldría pero en realidad quien tiene los votos es él no es el partido y si hay un partido y la junta tiene que reconocerse lo sino que busca un partido hecho porque el presidente de la junta que es un cobarde igual que el papá de gataño para allá está en eso dije que danilo ungido de un mesías aqueroso coño quisiera que me lo entregaran a mí coño para que vean aquí aquí hay hombres todavía la gente están creyendo así tiene celo de la junta con el que está el sustituto de adiós pero venga es que hay eso es suyo y creo que se cree que estos inestos estos estúpidos un hombre que estuvo en la suprema y yo yo no hice una sentencia o tiene miedo coño tiene miedo un perro preto tiene miedo alteroso cantaño humano te equivoque y apruebarle el partido a rafa y trujillo yo estoy para servirle a la oposición a mi casa puede decir cualquier persona de la oposición y es bien recibido porque yo lo que quiero sacar está esta crápula de ahí de gobierno esto es de hondo para carlos de ahí y la va a ser mujeres ahora privando de que no sé en qué de pld con lo cual de nosotros sea que rosa lo mismo que veo yo ahí a la ñatica todos los días con un vestido nuevo de ñati y ya no coge ni sombrero hay vídeo el hijo de de visto como casa no he visto con un paraguas de tumba fuego aqueroso te voy a decir algo viqueano para que te lo sepa hoy mañana y siempre tienen los días contados ya ni un día más de 16 de agosto de 2020 va para afuera y van presos todos aquí nadie va a salir huyendo bueno si se van para la china y sea como tan lejos no lo podamos coger ladrones de la la campanita para que vean mis vídeos juventud abran los ojos vamos a unirnos para tu mente maldito vehículo y hay estos ladrones que quieren volver ya se están matando antes de llegar y lo vamos a terminar de nosotros matar estos desgraciados delincuentes bandidos